Esta semana el Consejo Nacional de Universidades realizó en Unan León un foro muy importante que trata sobre la alimentación, cuida tu vida y cambia tus hábitos. Veamos nuestra cobertura. Este jueves y viernes se realizó en el municipio de León el primer foro de alimentación saludable, cuida tu vida, cambia tus hábitos, organizada por el CNU a través del Consejo Interuniversitario de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, en conjunto con la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y la Organización Mundial de la Salud, siendo Unan León la sede de este año. Estamos repartiendo con todas las universidades, miembros del CNU, con la Organización de la FAO y con la OPS, para poder elaborar una estrategia educativa que nos puede llevar a tener un programa de educación saludable, de la alimentación. Según datos de la FAO, en los países más pobres, la desnutrición y las carencias de micronutrientes son el mayor problema. Por su parte, la OMS estima que 167 millones de niños menores de 5 años en los países en desarrollo padecen malnutrición crónica. Hay algunos avances, definitivamente, Nicaragua tiene muchos avances, tiene muchas reglamentaciones ya. Lo que necesitamos es reorientar esfuerzos, sumar más voces y los retos que nos hemos venido planteando en años anteriores, darles respuesta pronta. Esta es una iniciativa muy importante, como el año pasado hicimos la de seguridad alimentaria y nutricional. Esta iniciativa nos va a permitir tomar acciones y, sobre todo, unir los esfuerzos. Unir los esfuerzos porque esto es un problema de todos. Instituciones públicas, academias, organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil, todos los que quieran sumar esfuerzos, ¿verdad? Porque lo que hagamos hoy en día va a ser la garantía de que las nuevas generaciones, de que nuestros niños y niñas crezcan plenamente, crezcan saludables y que podamos tener un futuro. Si no tomamos acciones ahorita, ese futuro va a estar comprometido. El presidente del CNU manifestó los resultados que pretenden alcanzar a través de este foro de alimentación saludable. Recomendaciones muy concretas para el ciudadano, para todos los ciudadanos, pero también, digamos, líneas de trabajo que deben de seguirse por las propias universidades desde el punto de vista de la educación, desde el punto de vista de la investigación, innovación, líneas de trabajo que pudieran ser seguidas por los organismos gubernamentales, por la empresa privada, por los organismos, instituciones nacionales y sumado esfuerzo con los organismos regionales e internacionales, como digo, para avanzar hacia una alimentación más sana, que significa para una población más saludable y, por tanto, con mayor potencial para desarrollar sus capacidades de estudio, de trabajo y de crear bienestar para esta y la futura generación. Algunos participantes nos manifestaron cuán importante les parece este foro y sus expectativas a lo largo de esta jornada. Resulta ser un foro bastante provechoso, porque de cierta manera nos indican de que no necesariamente satisfacer las necesidades de alimentación significa estar bien nutrido, de que no todo lo que nosotros ingerimos aporta para la ganancia de nutrientes que nosotros necesitamos para desarrollarnos diariamente. Yo soy Ariganza, vengo del Departamento de Antropología de la UNAM Managua. Este foro me ha parecido una buena iniciativa para arrancar con lo que es la propuesta de una cultura alimenticia adecuada aquí en Nicaragua, ya sea de la seguridad y soberanía alimentaria. Es una propuesta innovadora porque pone en parte todos los cuatro pilares que tenemos que cumplir para que realmente haya una cultura alimentaria adecuada en Nicaragua, partiendo desde los jóvenes, que somos el futuro para el cambio, los adultos, los docentes y estudiantes, y que la universidad se comprometa a ser un espacio de intercambio de experiencias y también un espacio de cambio real para esta realidad. Promover bastante, tanto yo como nutricionista, que estoy estudiando nutrición, es algo que se debe hacer, sobre todo en este caso que estamos promoviendo la alimentación saludable, pero con frutas y alimentos nicaragüenses, que eso es súper importante, no vienen exportados. Seamos ejemplos y seamos los precursores también del cambio en la agricultura y en la forma de la alimentación de las personas. Pues me ha parecido excelente, ya que en este foro nos han abierto la mente a todos los estudiantes, los que estuvieron presenciando el foro, ya que nosotros los nicaragüenses tenemos la mala costumbre de comer o ingerir comidas con mucha grasa, mucha sal, mucha azúcar, ya que igual los médicos también nos instan a que nosotros en la edad, ¿verdad?, tengamos un peso exacto y bueno, el 93% pues de las personas en el mundo padece de obesidad. Entonces este foro está también realizando proyectos para que las personas consuman lo que son frutas, verduras y legumbres para así evitar muchos problemas acerca del sobrepeso y me parece excelente ya que también los jóvenes podemos transmitirle a los niños y a las personas de las zonas rurales también que no tienen el conocimiento ni la habilidad para tener un folleto en su mano y saber exactamente la manera de alimentarse con el día a día, igual a como nos estaban estando en el foro de que también los niños que no han nacido y los que vienen creciendo tienen una mala alimentación y debido a eso han habido muertes e incluso muchas enfermedades que atacan a la vida de las personas. Posteriormente en la calle Peatonal, al norte de la Catedral de León, se inauguró la Feria Gastronómica Cuida tu Vida, Cambia tus Hábitos. Acompañado la señora Verónica Guerrero, representante de la FAO de Nicaragua y de Indiana González, representante de la Organización Panamericana de la Salud, la han inaugurado esta Feria de la Alimentación Saludable. ¡Gracias! 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 Esto que está viendo acá lleva avena, que eso es súper saludable, lleva mantequilla de maní, hecha por mí, lleva pasas, lleva chía y miel, entonces todo eso va a ayudar para darle energía, es un buen aporte de fibra, que es algo que normalmente en la dieta nicaragüense hace bastante falta, entonces es súper bien. Claro que sí, frutas y vegetales, tenemos también los refrescos de ayote, de espinaca y la variedad de frutas, tenemos también cereales, las barritas de avena, entonces todos estos productos que nuestra población poco a poco ha venido adquiriendo a través de los batidos que ahora se han hecho famosos los batidos de fruta, pero que estos cambios de comportamiento en cuanto a alimentación son a largo plazo, pero no imposibles, entonces sí, nosotros tenemos que promover en ello el consumo de verduras, frutas y vegetales. De esta manera las universidades públicas y la Organización Panamericana de la Salud confirman su compromiso en promover hábitos saludables de alimentación, en esta ocasión con este primer foro de alimentación saludable, cambia tu vida, mejora tus hábitos. Regresamos a la Universidad Nacional Agraria con más informaciones.